¿Qué onda amigos de YouTube? Aquí ando con otro tutorial En esta ocasión solo les vengo a enseñar Como registrarse en la pagina de 4share Porque si quieres descargar archivos Y es de ese servidor Te tienes que registrar Y pues bueno También les voy a decir como subir archivos Ok, un ejemplo Vamos a mi pagina Aquí hay unos links Que están en ese servidor Y pues bueno Aquí esta Bueno aquí ya nos sale el archivo Para descargarlo Le vamos a descargar Y nos pide que Que nos registremos Y pues bueno Entonces aquí es muy sencillo para registrarnos Aquí ponemos nuestro correo Y aquí abajo ponemos una contraseña Aquí abajo lo ponemos de nuevo Y le damos en inscribirse Ok, aquí nos aparece esto Y nos pide que pongamos un nombre y un apellido En este caso Bueno yo voy a poner esto Y ustedes ahí ponen lo que quieran Ustedes y le dan en crear cuenta Ok Nos llegó el correo Vamos a nuestro correo Para confirmar Y bueno aquí ya nos apareció Ya le vamos a pide al enlace Y listo Vamos aquí en inicio Y ya tenemos nuestra cuenta Y aquí nos aparece Nuestro nombre Ya le podemos dar de nuevo En descargar Y ya nos empieza la descarga Aquí ya nos vamos a descargar Gratis Y esperamos los 20 segundos Y solo empieza la descarga Para subir los archivos Pues muy fácil Aquí mismo te dice Subir Le hace un clic Y seleccionas un archivo Le voy a seleccionar este Le vamos a abrir Y pues bueno Aquí se cargó ya muy rápido Y aquí ya se nos cargó el archivo Como pueden ver Solo le dan un clic Y pues bueno Aquí ya está el archivo Aquí está la url Si lo quieren pasar Lo que quieran subir Y todo eso Y pues bueno Eso ya sería todo Esto lo hago Y se lo recomiendo Porque Mediafire ya está Se está poniendo muy estricto Y los demás servidores Y en este sí puede servir Archivos pesados Y todo Y pues bueno amigos Eso ya sería todo Ya saben cómo registrarse Y subir archivos Y pues bueno Nos vemos hasta la próxima Bye